A través de redes sociales, las organizaciones campesinas anunciaron paro indefinido, así lo informó Piendanotas. El líder de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, Nilsson Lismarín, dijo que a partir de este lunes 18 de octubre, las comunidades campesinas iniciarán un cese de actividades con acciones de hecho en la vía panamericana, esto debido al incumplimiento del gobierno a los acuerdos firmados. Este paro irá hasta que el gobierno brinde respuestas a todas las inquietudes que vienen firmando en los referendos acuerdos del 2014, por los cuales no han tenido cumplimiento. Agregó a sus peticiones las principales relacionadas con los temas de vivienda, proyectos productivos y la política pública para el reconocimiento de los campesinos. Son cinco los bloques representados en 56 puntos los que están incumplidos. Las organizaciones sociales también pidieron una intervención de la Agencia Nacional de Tierras. Bueno, nosotros hemos venido haciendo un ejercicio de seguimiento y evaluación de los acuerdos que tiene el gobierno nacional firmado con la Mesa de Derechos Humanos por la defensa de la vida y los territorios en el departamento del sur occidente colombiano. Y lo que nos arroja la evaluación es que no hay cumplimiento por parte del gobierno. El gobierno siempre en sus discursos ha dicho que todo lo que firma lo cumple, pero llevamos dos años firmando acuerdos con este gobierno. Hemos refrendado ya siete veces los acuerdos y hasta ahora no se ha cumplido. En ese sentido, vemos que la única opción que tenemos las organizaciones sociales que pertenecemos a la mesa, pues es movilizarnos. Y esta movilización parte de un ejercicio de exigencia y sobre ese ejercicio de exigencia nosotros hemos dicho que vamos a hacer jornadas de hecho que permita que el gobierno nacional muestre voluntad y que finalmente cumpla con los acuerdos pactados con la Mesa de Derechos Humanos. Sí, a nosotros le pedimos disculpas al pueblo caucano, pero es la única forma en que el gobierno le para olas a esta situación de incumplimiento. Nosotros hemos venido haciendo todo el ejercicio de concertación, diálogo, llamados al gobierno nacional para que avancemos en el incumplimiento, pero no hemos tenido esa voluntad política por parte del gobierno. Por lo tanto, entonces, ya los campesinos y las organizaciones sociales que hacen parte de la mesa han dicho no más diálogo, no más movilización, sino acciones que permita que el gobierno entienda que es el interior.